¿Qué pasa hoy? ¿Será que tu día es martes? A mí esta semana se me está haciendo eterna. Pues yo estoy muerto de sueño. Por la noche ando liado con un curso y vaya. Ay, deberías dormir. Tienes mala cara. Bien. ¿Y cuándo quieres que estudie, eh? Shh, haya paz. ¿Cuánto horas trabajamos cada día en la oficina? Por lo menos de nueve a nueve. ¿Qué? Bueno, sin contar el ridículo descanso este que nos dejan para comer. Pero es que no os dais cuenta que nos tienen explotados. Ya a mi hijo casi ni le veo. Pide media jornada. ¿Para qué? A la empresa no le conviene, nunca me la daría. ¿Alguno de vosotros está buscando otro trabajo? Las condiciones son más o menos las mismas en todos lados. Unos muy listos que se escudan en la crisis. Deberíamos quejarnos al sindicato. No nos tratan como personas. Sí, yo lo haría. Pero a ver qué me paga a mí después la casa y el coche. Perdón, ¿está la oficina abierta? No, está cerrado. Pásese a partir de las cuatro que vuelve todo el mundo. ¿Y vosotros? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿No ve qué estamos comiendo? ¿A quién busca? Soy inspectora de trabajo. ¿Sabéis que por convenio vuestro horario es hasta las cuatro? ¿Alguien de vosotros quiere hablar conmigo? No pediré los datos a nadie. He venido a ayudaros, no a perjudicaros. Está bien. Vendré más tarde a hablar con vuestro jefe. ¡Gracias!